Pues queremos platicar contigo, Aldo, gracias por tomarnos la llamada. La primera pregunta, después de todo esto que acabamos de ver, es... ¿Tú consideras que te has convertido en un objetivo para los elementos de seguridad? Quizás por tu modo de vida, quizás por ser empresario, quizás por ser artista. ¿O consideras que es algo que sufre la mayoría de los ciudadanos allá en Caborca, Sontra? Bueno, por lo que yo recibí de mensajes después de publicar estas imágenes, pues muchos ciudadanos están molestos porque el mismo operativo este se le lleva parándolo, y es gente a lo mejor que a veces no tiene el mismo modo de vida de uno, simplemente pues es gente que a lo mejor se les hace blanco, y pues operan con este abuso de autoridad para conseguir bienes, o sea, lo que es dinero, ¿no? Acá entonces la población ya está molesta, y luego agarran a alguien, por ejemplo, a mí el año pasado me traían de la mitad de rato, me paraban, me paraban, me paraban, y pues yo estoy con todas las cosas en regla, pero pues así es lo que pasa aquí en Caborca, Sontra, con este grupo operativo de reacción. Hace un par de fines de semana entró un comando armado, que era de aquí de Caborca me parece, hicieron desastres, quemaron gasolineras, carros, creo que hubo detalles de que sufrieron daños materiales casas y así, entonces no hubo ningún policía, no hubo reacción del gobierno, dejaron que hicieran lo que quisieron, entonces ahí es donde de verdad deben demostrar que se siente por ser un uniforme y un arma. Yo creo que era el momento necesario, el momento efectivo para demostrar, para que firme ese grupo operativo de reacción. Creo que levantar la voz, Aldo, es muy importante, pero también conlleva de pronto pues el miedo a que estas personas reaccionen o quieran callar tu voz. ¿Tienes miedo de alguna represalia por parte de la autoridad? Pues mira, de pronto se me ocurre que obviamente van a hacer algo, no pueden hacer algo o lo están haciendo quizás, pero mira, a mí nadie me va a callar, yo soy un portavoz, yo hago música, yo escribo, la conciencia, ¿cómo se puede decir?, la conciencia común de las personas, entonces esto es mi labor, esto es mi trabajo, esto es mi pasión, mi profesión, así como la tuya es los medios de comunicación y dar la noticia de lo que está pasando, entonces igual yo por mi trabajo vivo, por mi trabajo muero.